Comentando, esta semana fue la Semana de los Periodistas porque se celebró el Día del Periodista y por eso estamos en vivo con un móvil desde el Instituto de las Artes y las Ciencias, María Elena Walsh, porque se llevó toda una jornada en ese instituto por el Día del Periodista y por eso estamos en comunicación telefónica con la Subsecretaria de Prensa y Comunicación, la licenciada Noelia Piñeiro. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias por estos minutos con la radio. Yo me imagino, bueno, muy feliz por toda esta jornada que se llevó a cabo justamente en el instituto, que de hecho la radio también participó, ¿no? Qué importante que desde lo que es, bueno, es la Subsecretaría de Prensa, desde la Municipalidad, siempre la radio llegue a estos lugares y que ahora, por ejemplo, los chicos tengan, bueno, justamente la radio propia y que leen esta importancia también a todo lo que tiene que ver la comunicación. Bueno, la verdad que muy contenta de participar de esta hermosa actividad que se hizo en el marco del Día del Periodista, aquí en el María Elena Walsh, felicitar a todos los alumnos y alumnas, a toda la comunidad educativa, a su dirección, a Greta, a Romina, la verdad, a los profes, a todos, porque ha sido una jornada hermosa de trabajo, los chicos son muy profesionales, muchos han participado también de nuestros talleres que brindamos desde el municipio, desde la radio, así que bueno, viéndolos ahora en plena práctica a los futuros periodistas, ¿no? La verdad que es un orgullo y una alegría enorme poder participar. Y Noelia, bueno, ¿qué mensaje le dejarías? Justamente hablabas de los futuros periodistas, ¿no? Quizás hay chicos que están por terminar el colegio, que se están por regresar, quizás hay algún estudiante ya de comunicación, como por ejemplo le comentamos a los oyentes, los talleres que justamente se están brindando aquí en la radio, ¿no? Para los justamente estudiantes de comunicación, bueno, ¿qué mensaje le querés dejar a ellos que nos están escuchando ahora? Bueno, primero aprovechar que tienen un municipio que está cerca, que los acompaña, que les brinda estos talleres que son herramientas que, bueno, no siempre existieron, ¿no? Que hay atrás una decisión política de parte de nuestro intendente municipal, el doctor Andrés Watson, de poder llevar adelante, de llevar más y mejor comunicación a distintos barrios de Florencio Varela, y que sea para todos y todas. Me parece que eso es algo muy valioso, porque hay herramientas, hay profesionales que están trabajando constantemente en poder llevarlo adelante, y nosotros estamos felices de hacerlo, ¿no? La verdad que fue un desafío desde un principio. Ayer tuvimos un nuevo espacio que se llama Varela TV, que también se hace con estudiantes de escuelas que tienen orientación en comunicación, y el mensaje que nosotros les damos a los chicos es no solo que aprovechen estos recursos, sino que, bueno, si el día de mañana deciden dedicarse a esta hermosa profesión, que sea siempre en búsqueda de la verdad y de democratizar la palabra, que es importantísimo, más en un contexto en donde hoy vemos que proliferan tantos discursos de odio, tantas noticias falsas, y lo que nosotros queremos demostrar es que se puede hacer periodismo de otra manera. Claro. Un periodismo justamente sano, ¿no? En el hecho de estar en constante comunicación con el vecino, estar abiertos a escucharlos también, ¿no? Qué importante, siempre se habla del hecho de la buena comunicación, ¿no? Qué importante ese ejemplo que da justamente nuestro distrito, ¿no, Noelia? Sí, sí. Nosotros trabajamos en esa línea, con el respeto, buscando la verdad, y me parece que es importante que quede ese mensaje, ¿no? Que si nosotros no consumimos también medios que generan discursos de odio o noticias falsas, en algún momento se va a terminar. No los tenemos que reproducir ni tampoco consumir. Me parece que esa es la única forma de cortar un poco con eso. Me parece importante la búsqueda constantemente de la verdad y ser objetivos dentro de lo posible, ¿no? Obviamente que cada uno tiene sus líneas editoriales y eso se respeta. Por supuesto, vivimos a 40 años de democracia, imagínate que es importantísimo poner en valor eso, pero siempre en el marco del respeto y de la escucha hacia el otro. Bueno, Noelia, la verdad que te agradecemos muchísimo por estos minutos, y te decíamos también acá desde la radio, ya te decíamos en la semana, pero bueno, un feliz día del periodista también. Bueno, y la verdad que... No, gracias. Muchas gracias a vos, gracias por acompañarnos estos minutos. Y bueno, la verdad que felices, bueno, de haber tenido esta jornada justamente en el Instituto de las Artes y las Ciencias de María Elena Walsh por el periodista y siempre realizando esta labor que es muy, muy importante para llevar justamente todas las noticias, toda la comunicación, siempre con la verdad, desde los más chicos hasta los más grandes. Totalmente. Muchas gracias, Lau, y feliz día para todos. Muchísimas gracias. No, estamos en comunicación telefónica con la subsecretaria de Prensa y Comunicación de nuestro municipio, la licenciada Noelia Piñeiro, porque se llevó justamente una jornada en honor a los periodistas en el Instituto de las Artes y las Ciencias María Elena Walsh. 32 minutos pasaron de las 11 de la mañana hasta las 12, te hacemos compañía en el magazine Cerca Tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias!